C.E.P.N. presenta Tren Interurbano México Toluca. Avance Diciembre de 2018 Este es el tramo de la Autopista México Toluca, el de mayor avance, hasta Diciembre de 2018. En el tramo se ve colocadas las lámparas, los bosques que sostendrán la catenaria, así como bases para semáforos y señalización en millas. El tren que recorrerá desde Toluca hasta Observatorio en la Ciudad de México a una. Velocidad máxima de 160 km por hora, se estima que entre en operaciones en el año. 2020 Con un total de 6 estaciones, de las cuales 4 son de paso y 2 terminales, recorridas en un. Lapso de 45 a 50 minutos. Será el primer tren en su equipo en México, con una flota de 30. Trenes en formación de 5 carros por unidad. En algunos puntos los rieles ya estaban colocados, así como los durmientes, mientras en otros puntos aún preparaban las grúas para subir materiales como bosques y rieles para colocarlos. Un avance total promedio del 74% de la obra esto calculado hasta. Diciembre de 2018. El tramo más retrasado es de la terminal observatorio a la estación Santa. Ve esto en la Ciudad de México. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Singularidad Irmás total No estábamos perdidos. Unacio El tramo más Gracias por ver el video. 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 Gracias.